y qué tal entonces en este vídeo quería contestar una pregunta que me llegan a veces muy seguido entonces esa pregunta es martín a los iphone se le puede poner más memoria y la respuesta es sí claro que se le puede poner más memoria a un iphone ahora la siguiente pregunta sería todos pueden poner la memoria es tan simple como ponerle una sd card o una tarjeta de memoria no no es tan simple así así de sencillo no lo es pero si se puede poner o sea si buscas la respuesta de que si se puede o no se puede si se puede ahora esta pregunta es un poquito más complicada de responderla tan simple como si o no se puede claro que sí se puede pero ahora no todos pueden poner la memoria porque porque requiere un conocimiento especial requiere máquinas especiales para hacer este trabajo porque bueno un teléfono un teléfono hablamos de un iphone no cuando digo un teléfono hablamos de un iphone estamos hablando en iphone la mayoría de teléfono son así pero si nos especificamos en iphones un iphone tiene una memoria que le llaman nan flash o p c y e entonces una nan flash una p c y e una memoria es básicamente algo como así es así de pequeña una memoria no sé si alcancen a mirar déjese los enfocó en esta cámara en esta cámara de acá esta es una memoria que dice aquí 32 gigabytes esta es una memoria de 32 gigabytes esta de acá es una sd card o una tarjeta de memoria también de 32 gigabytes pero esta es una sd card la podemos insertar la computadora o a un teléfono que lea sd card si ya tenemos una memoria de 32 gigabytes esta es una memoria o una nan flash o una p c y e de iphone no por la parte de abajo acá tienen los contactos en lugar de ser contactos a color oro estos tienen unos contactos color plata no color a soldadura estos van soldados a lo que es un amor o una tarjeta madre o una logic board hay diferentes formas que las nombran más o menos como esta estas vienen adentro de los teléfonos más o menos así entonces tenemos un teléfono un iphone completo cuando lo abremos tenemos pantalla tenemos housing y tenemos una memoria tenemos esta memoria esta memoria con esta tarjeta madre contiene una memoria que va más o menos aquí así esta es la que tiene los gigabytes esta es 32 esta de aquí no lo sé de cuánto sea hay que leer la información para leer esa información requiere máquinas especiales es por eso que no se puede cambiar simplemente quitar y poner otra como quitaramos una sb card aún si supiera soldar no sólo puedes quitar esta memoria de 32 gigabytes supongamos y ponerle una de 128 gigabytes no requieren unas máquinas especiales para extraer información importante que contiene al teléfono para programarlas en las nuevas memorias y así poder ponerlas entonces sí de lo contrario no funciona sólo quitar una memoria grande de 258 y 256 gigabytes y ponerla no funciona así entonces es por eso que este es un procedimiento un poco delicado para hacerlo pues por eso que no todas las personas pueden hacer este trabajo requiere práctica requiere máquinas especiales para adquirir esta información y poderla transferir a una memoria más grande la pregunta es si se puede claro que se puede todos pueden todos pueden claro que sí sólo con una práctica previa no que requieren micro soldadura que requiere soldadura y requieren máquinas especiales para hacer este trabajo entonces así la pregunta es martín puedo cambiar mi iphone de 32 gigabytes y ponerle una memoria de 128 gigabytes sin tener que cambiar de aparato usando el mismo palato claro que sí se puede hay muchas personas muchos técnicos que se dedican a esto que hacemos este tipo de reparaciones y que pueden hacer este tipo de trabajos por ti entonces cualquier pregunta por favor dejaron la parte de abajo quieres que contestemos alguna pregunta que tú siempre has escuchado dice ah como quisiera que hubiera un vídeo de esta pregunta que siempre escucho si eres un técnico me supongo que también escucha mucho unas preguntas que dice o como quisiera que hubiera un vídeo que dijera o si mira aquí está la respuesta y para no tener que explicarla cada vez a nuestros clientes no entonces si tienes preguntas de esas que en la parte de abajo a ver qué preguntas escuchas tú entonces nos miramos hasta la próxima adiós